Llegó el momento de explicarte cómo tienes que hacer tu higiene oral si tienes brackets. A todos nuestros pacientes les entregamos este kit de higiene oral con todos los implementos. Entre ellos tenemos el cepillo dental, quien tiene una ranura en el centro donde va a estar el bracket que pueda limpiarse muy bien. Empezamos a cepillar nuestros dientes de forma horizontal para poder limpiar todas las caras del bracket y que queden muy limpios. No olvidemos nuestras molitas en forma circular y también la parte palatina, hacer un barrido para quitar toda la placa bacteriana. Este mismo paso lo vamos a repetir en la parte inferior, no olvidemos todas las zonas cepillarlas. Este siguiente paso es muy importante y vamos a tomar la seda dental y la vamos a enhebrar con el enhebrador. Pasamos el enhebrador debajo de nuestro arco, con mucho cuidado, alamos nuestra seda dental y empezamos en medio de nuestros dientes a limpiarlo. No olvidemos que la seda dental debe pasar por debajo de la encía para que pueda remover toda la placa bacteriana. Cuando pasamos diente por diente repetimos estos mismos pasos, abrazando el diente y pasando la seda dental debajo de la encía, no solo en medio de nuestros dientes. Es de mucha paciencia. Seguimos este paso tan importante que es el cepillo interproximal donde pasamos debajo del arco poco a poco.